Ahora, hablemos un poco sobre supresión de incendios. Es decir, si iniciamos un incendio, ¿cómo lo podríamos apagar? Recordarán que hablamos anteriormente del triángulo de fuego, oxígeno, combustible y calor. Y les digo esto porque lo más importante que debemos buscar en la supresión de incendios es separar las fuentes de calor y de combustible. La imagen nos muestra un extintor de incendios que básicamente lo que está haciendo es bloquear la cantidad de oxígeno de la base de la llama. Y adicionalmente les quisiera acotar de que el sistema de supresión de incendios en Rite Reserves está basado en evitar sitios de trabajo donde las condiciones de peligro de fuego sean extremas. En esas condiciones de peligro, cualquier fuego puede iniciar fácilmente y es más posible de que se ponga fuera de control. Por eso es importante que evitemos sitios de trabajo en condiciones de peligro extremo. Ahora, hablemos un poco sobre qué es la etapa incipiente. Aquí podemos ver un gráfico, una curva, que es el comportamiento básicamente de un fuego. La etapa incipiente no es más que la etapa inicial de un fuego. Esa etapa, en esa etapa inicial del fuego, es cuando nosotros podemos controlarla con los equipos y herramientas que tenemos en nuestros camiones. La imagen de la derecha nos muestra una etapa incipiente o etapa inicial de un fuego. Básicamente son fuegos, son fuegos, como recordarán, iniciales, los fuegos que llamamos de una hora, donde la mayoría de los combustibles no exceden un cuarto de pulgada de diámetro. Ahora, hablemos un poco sobre el plan de cinco pasos para la supresión de incendios. En estas condiciones, cuando ocurramos un incendio, es importante que tomemos en cuenta que debemos trabajar en equipo. Uno, llamando al departamento de bomberos, que es el punto principal y es el paso número uno, llamar al 911 para comunicarnos con el cuerpo de bomberos. Y el otro, intentar suprimir o apagar la llama, el paso número dos. Como paso número tres, sería formar un perímetro que sería alrededor de la llama, la llama alrededor del fuego para evitar que este fuego se propague. Después, rociar con agua para asegurarnos de que el fuego se haya apagado completamente y usar herramientas de las cuales poseemos para apagar el fuego, para mezclar los combustibles que quedan, los restos que quedan y así asegurarnos de que esté completamente apagado y no quede ninguna llama o una llama interna o algún humo que veamos saliendo que pueda propiciar el inicio del fuego nuevamente o que el inicio, que el fuego reinicie nuevamente. Vamos a hablar un poco sobre el uso de los extintores. Tenemos varios tipos de extintores. Uno de ellos, el tipo ABC. Comúnmente, algunas veces vienen en varias presentaciones. Vamos a hablar específico del de cinco libras. Los extintores de cinco libras tienen una capacidad para apagar un fuego y el tiempo o duración de ello no excede, no es más de entre 15 y 20 segundos. Paso principal, el punto principal, cuando vamos a iniciar el uso o el uso de un extintor de incendio para apagar una llama, lo primero que debemos hacer es colocarnos a ocho pies de distancia. El primer paso es alarar el pin que se encuentra en el gatillo, dirigir la boquilla hacia la base de la llama, apretamos el gatillo y utilicemos un sistema de barrido, básicamente, de un lado hacia otro, de forma tal que podamos ir sofocando el fuego, cortando el nivel de oxígeno, que es el que está avivando la llama de este incendio. Como les decía anteriormente, esto es un proceso de dos personas. Una de las personas debe estar con el extintor y el otro usando herramientas para ir creando un perímetro alrededor de la llama para evitar que se vaya a propagar. Otro punto importante, cuando estamos usando el extintor de incendio, es que cuando apretemos el gatillo, debemos hacerlo en secuencias de tres segundos. Y simplemente es por el buen uso del extintor, porque recuerden, como les dije, lo que dura son 15 a 20 segundos. Entonces, apretamos el gatillo, contamos hasta tres, uno, dos, tres, paramos, observamos cómo se está comportando el fuego, si lo estamos apagando, seguimos acercándonos, iniciamos en ocho pies y nos vamos acercando cada vez más, volvemos otra vez a apretar el gatillo, contamos uno, dos, tres, o seguimos la secuencia, cuatro, cinco, seis, y volvemos a parar y volvemos a observar cómo se va comportando el fuego. Otro punto adicional aquí, en estos extintores ABC, las letras A, B y C tienen un motivo, tienen un significado. La letra A, básicamente son para incendios de materiales naturales como madera, papel, caucho. La letra B significa que es parcería para fuegos líquidos inflamables como gasolina, aceites, petróleos, grasas. Y la C quiere decir que es para fuegos eléctricos. Por eso es importante, por eso es el motivo que tenemos estos fuegos en los camiones, porque esos son, todos esos son los tipos de combustible que tenemos en nuestros camiones. También, vamos, hablamos, aquí les quiero mostrar un poco sobre el otro tipo de extintores, que son extintores de tipo A, como les dije, que son para fuegos de madera, papel y caucho. Comúnmente, estos extintores tipo A tienen una capacidad de 2.5 galones de agua y tienen un límite de duración aproximado de unos 55 segundos. En este, durante este proceso, el uso de este tipo de extintores, vamos a seguir los mismos pasos del anterior, nos mantenemos, iniciamos a unos, aproximadamente unos 8 pies de distancia, halamos, o nos paramos a unos 8 pies de distancia, halamos el pestillo, nos dirigimos hacia la base de la llama, apretamos el gatillo y, este, utilizamos un sistema igualmente de barrido. y vamos, igualmente, usamos un sistema, como les comentaba, en secuencias de 3 segundos, para hacer un buen uso, en este caso, del extintor, y así monitoreando cómo se va comportando el fuego. Vamos a ver un poco este video, básicamente, es el uso de un extintor, en este caso, de agua, y un fuego creado, por estos compañeros. El video, básicamente, aquí, les muestramos el tanque, el tanque de 2.5 galones de agua, el cual está presurizado, como les dije, cuadrillas de mínimo dos personas, iniciamos, prendemos el fuego, veamos a ver cómo, veamos la demostración. Tenemos aquí combustibles, lo que hablamos, de una hora, comúnmente, y bueno, iniciamos, quitamos primero el pin de seguridad, nos posicionamos a unos 8 pies de distancia, apuntamos a la base de la llama, y iniciamos, empezamos a rociar de agua, a medida que vamos rociando, nos vamos acercando, y nuestro otro compañero, usando las herramientas que tenemos en el camión, herramientas de fuego, vamos abriendo un perímetro, un perímetro alrededor del fuego. ¿Para qué? Como les explicaba, para evitar que el fuego se propague. Y, al mismo tiempo, vamos moviendo los restos de combustibles, y así como vamos moviendo los restos de combustibles, nuestro otro compañero, con el extinguidor, sigue, continuamos rociando de agua, seguimos moviendo los combustibles, para asegurarnos de que no quede ninguna llama, ninguna parte encendida o caliente, seguimos abriendo, asegurándonos que nuestro perímetro pueda contener, y no se vaya a evitar que, no se vaya a esparcir, o extender, a propagar el fuego. Volvemos nuevamente a chequear, para ver cómo se está comportando internamente los combustibles, seguimos rociando, de ser necesario, este, chequeamos si existe algún tipo de calor, alguna temperatura, en este caso, vean, simplemente, intenta, con la misma mano lo colocamos, seguimos rociando de agua, para asegurarnos de que no quede nada, nada de humo, no quede nada de calor, este, igualmente, seguimos moviendo, este, y mezclando, los combustibles que tenemos allí. Esto, básicamente, es la forma apropiada, de cómo extinguir un incendio, con el uso de, en extintores de agua de 2.5 galones. Perfecto. Ahora, vamos a ver otra cosa importante, que es el llenado, el llenado de estos contenedores, o extintores de agua de 2.5 galones. Veamos aquí, el proceso. Básicamente, lo que vamos a hacer, para el llenado, uno, vamos a ir aflojando la parte de arriba del extintor, la boquilla, en este caso, disculpen, sacamos la boquilla, completamente, la boquilla tiene un inserto allí, lo aseguramos de que quede bien colocado, después de allí, borramos, o iniciamos el proceso de llenado del extintor de agua, asegurándonos de que quede lleno hasta arriba, al nivel de la boquilla, o del inserto, perdón, de la boquilla. Como les dije, son 2.5 galones de agua, que es la capacidad de estos extintores, y un tiempo aproximado de duración de unos 55 segundos. Ok, parece que está completamente lleno. Ahora, vamos a proceder a insertar la boquilla, pero es importante que consideremos también que él tiene un O-ring, y ese O-ring es importante que lo chequeemos, de forma tal que no vayamos a perder presión, cuando le estemos inyectando la cantidad de aire. Nos aseguramos de ajustar la boquilla. Importante que, es importante que quiero recalcar, de que la boquilla debemos apretar la mano, no usemos ningún tipo de herramienta, igual simplemente con ajustarlo bien, con la mano es suficiente. El siguiente paso ahora es remover la tapa del, mucha gente lo llama gusanillo, básicamente es, recuerden las llantas, las llantas tenemos como que el gusanillo, para llenar de aire las llantas. Si podemos usar un compresor de aire como ven aquí, conectamos el compresor de aire, llenamos de aire el extintor de incendio, cuando lleguemos a 100 PSI, tenemos que estar observando el medidor, hasta que llegue a 100 PSI, y de forma tal, cuando llegue a 100 PSI, ya es suficiente presión, desconectamos, colocamos nuevamente la tapa, y ya el extintor está listo ya para ser usado o guardado. Vamos ahora a hablar un poquito sobre el uso de extintores ABC, y como ven aquí en el título aquí de la, de esta lámina dice método de PAS, el método de PAS lo llaman comúnmente así en sus siglas en inglés, y básicamente el PAS, lo que quiere decir el AP, es alar, en este caso el PIN, el A es dirigir, la A es dirigir hacia la base del fuego, el S es apretar el gatillo, y la otra S simplemente es hacer un sistema de barrido. Vamos a ver aquí el video. Estos extintores de tipo ABC, usan polvo químico seco, un producto químico seco internamente de ellos, que se encuentra a presión, y vamos a ver aquí cuál es la secuencia, y cuáles son los pasos que debemos hacer aquí para el uso de estos extintores. Como recuerdan, paso inicial, ubicarnos a unos ocho pies, aproximadamente como él se encuentra ahorita. Segundo paso, quitar el PIN de seguridad. Tercer paso, es apuntar directamente hacia la llama, ahí tenemos una pequeña llama, como ven ahí retiró el PIN, a ocho pies, apuntamos a la base de la llama, y a medida que vamos colocando, vamos disparando en secuencia de tres segundos, nos vamos acercando, y noten, como lo que estamos haciendo simplemente es sofocando la cantidad de oxígeno. El único tema de estos extintores es como notan, el fuego no queda completamente apagado, siempre vamos a seguir viendo una cierta cantidad, o a ver una cantidad de humo saliendo. Por eso es importante seguir los siguientes pasos para el apagado de un incendio. Este, vieron que abrieron el, se abrió el perímetro, ¿qué hicimos con el perímetro? Al abrir el perímetro evitamos que se propague. Ahora, se sigue, o continúa saliendo un humo. Eso quiere decir que todavía no está 100% apagado. Por eso es importante que tengamos un extintor de agua, en este caso, y como les decía, que esto es un trabajo, un equipo, a medida que vamos abriendo el perímetro, podemos ir usando después el extintor de agua, e ir moviendo todos los combustibles, para así asegurarnos de que el fuego quede completamente extinguido. Ahora, hablemos un poco de las inspecciones de los extintores. Los extintores, tienen tres tipos de inspecciones. Una inspección anual, el cual es ejecutado por un profesional, un especialista. Tenemos una inspección mensual, el cual es realizada por nosotros, de RightTree, y tenemos la inspección diaria, que es simplemente la inspección del DOT. La inspección anual, como les dije, es realizada por un profesional. Este profesional se encarga de hacerle unos estudios y unas pruebas a los extintores. Después que él termina de hacer todas las pruebas, él le coloca una etiqueta, como la que vemos allí, y esa etiqueta van a detallar, van a marcar, la fecha, el mes y el año en el cual se hizo la inspección. Comúnmente, esas etiquetas por la parte de atrás tienen un espacio para hacer las inspecciones mensuales. Durante las inspecciones mensuales, que las hacemos nosotros, como trabajadores de RightTree, debemos observar cuatro cosas principales. Una, asegurarnos que el extintor esté cargado, que esté la aguja en verde. Segundo, que el pasador esté en su puesto en el gatillo. Que ese pasador esté sujetado con un cintillo de seguridad, no con un alambre, no amarrado con cualquier otra cosa diferente. Tiene que estar amarrado con un cintillo de seguridad. Y como último, que tenga la etiqueta, y la etiqueta, no la inspección anual, sino etiqueta para la inspección mensual. Ella, como les dije, puede venir en esa misma etiqueta anual, la parte de atrás, o puede venir en una etiqueta separada, o puede ser una etiqueta que esté pegada en el propio instintor. Y bueno, tenemos también la inspección diaria, que es la inspección del DOT, y básicamente chequeamos igualmente los mismos puntos. Que esté cargado, que tenga su pasador, que tenga la inspección, que tenga la etiqueta, y que tenga el cintillo de seguridad. Ahora vamos a repasar un poco lo que acabamos de ver. Hablamos de un plan de cinco pasos para la supresión o la apagada de incendios. ¿Recuerdan cuáles son? Veámoslos aquí. Llamar a 911 lo antes posible. Número dos, extinguir la llama. Número tres, formar un perímetro alrededor de la llama, para evitar de que se propague. Número cuatro, rociar con agua, ya sea asegurarnos en realidad que quede completamente apagado el fuego. Mientras rociamos con agua, asegurarnos y mezclar bien los combustibles, para asegurarnos que quede bien apagado. Ahora hablemos un poquito sobre los extintores. Específicamente hablamos un poco sobre los extintores de cinco libras de ABC o de polvo químico seco. Los pasos para el uso es uno, pararse lejos, ¿a cuánto? O unos ocho pies. Recordar de que los extintores de cinco libras de ABC, tienen un tiempo de duración aproximadamente de 15 a 20 segundos. Y los extintores de tipo A, aproximadamente de 55 segundos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para el uso de estos? ¿Recuerdan? Número uno, ale el pasador. Número dos, diríjalo hacia la base. Número tres, aprieta el gatillo. Número cuatro, utilice el extintor con un sistema como de barrido. Hablamos también de las inspecciones de los extintores. Hablamos de tres tipos. Hablamos el anual, ¿y cuál más? La mensual, y la última, la del DOT. Ahora, ¿cuándo hacemos el anual? Perdón. ¿Cuáles son los puntos que debemos ver en las inspecciones anuales, en las inspecciones mensuales? A, que estar seguro de que esté cargado, que tenga el pasador, que tenga el cintillo, que esté en buenas condiciones. B, que sea rojo, que tenga el pasador, que tenga el cintillo de seguridad. O C, que esté cargado, que esté nuevo, que esté en buenas condiciones. ¿Cuál creen ustedes? Que deben ser los puntos que debemos revisar. El número A, asegurarnos que esté cargado, asegurarnos que tenga el pasador y el cintillo de seguridad, y que se encuentre en buenas condiciones. Recuerden, que las inspecciones anuales, las hacen un profesional. Y las inspecciones mensuales, las hacemos, las hacen los trabajadores, o los empleados de Raitree. Nosotros. Ahora, hablemos un poquito del reportar, de reportar los incendios. Si apagamos un incendio, debemos reportarlo. ¿Para qué? Para hacer, y para informar a los bomberos, de forma tal que ellos vengan, y ellos, se encarguen de la situación. Paso número uno. Vamos a llamar al 911, si apagamos un incendio. En ellos les vamos a explicar, cuál es la condición actual del fuego. Número, ese sería el paso número dos. Paso número tres, esperamos a los bomberos. Número cuatro, asegurarnos de llamar a nuestro supervisor, informarle lo que sucedió. Si observamos un incendio, que pierde el control, o que se encuentra fuera de control, y que nosotros no iniciamos, igualmente, debemos seguir los siguientes pasos. Alertar a todos los empleados, que estemos allí. Como parte, el world skipper, o el guardián de su amigo, asegurarnos de que todos sepan el fuego, que existe un fuego, para que podamos dirigirnos, al segundo paso, que sería, seguir las rutas de escape, y las zonas de seguridad. Como punto número tres, llamar al 911, e informar al supervisor, de Rai3. Respuesta en fuego. Cuando ocurre un fuego, algunas ocasiones, va la prensa, y cuando va la prensa, quiere averiguar, qué fue lo que ocurrió. Nuestra recomendación, es que no hable con la prensa. Diríjalo, y que se comunique, que consulte, con las oficinas corporativas. Cuando ocurre un fuego, paso como punto número uno, debemos preservar el sitio, para poder hacer la investigación. Punto principal. Número dos, si ocurre un fuego, o cuando ocurre un fuego, tome declaraciones. ¿Declaraciones de quién? De las personas que estuvieron en el sitio. Pregunte, ¿qué tipo de trabajo estaban haciendo? Pregunte, ¿qué fue lo que causó el fuego? ¿Cuáles fueron los pasos, para prevenir el fuego, que usted tomó? ¿Y cuáles fueron los pasos, que usted siguió, para apagar, o para suprimir el fuego? Vamos a repasar un poquito, lo que acabamos de hablar, y de lo que hablamos completamente en todo, durante todo, este, este entrenamiento. Hablamos sobre la conciencia de los alrededores, que no es más, de estar claros, conocer, cuáles son las condiciones del día, donde vamos, las condiciones del día, cuál es el pronóstico del día, cuáles son las condiciones del terreno, donde vamos a trabajar, la topografía, cómo se encuentran, qué tipo de vegetación tenemos, si es densa, si está seca, el nivel de humedad, etc. Hablamos también de los pasos para la prevención y supresión de incendios. ¿Qué debemos hacer para prevenir un incendio? ¿Dónde debemos estacionar nuestro vehículo? ¿Debemos usar lonas de seguridad? ¿Debemos usar herramientas de fuego? ¿Dónde las debemos colocar? Y eso forma parte también de la supresión de incendio. Hablamos del fire briefing. El fire briefing nos ayuda a poder identificar cuáles son los niveles de peligro, ¿en dónde? Es en el sitio de trabajo, donde vamos a saber el tipo de humedad, la temperatura, el tipo de viento, si tenemos viento y hacia dónde se está dirigiendo, etc. Hablamos de las herramientas de fuego, como les decía antes, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué fuego que vamos a tener en nuestros camiones? ¿Dónde las vamos a colocar? ¿A qué distancia? Y también hablamos de las lonas de fuego. ¿Dónde las vamos a colocar? Especialmente cuando vamos a parquear o vamos a estacionar, perdón, el vehículo, en otras zonas de vegetación alta y que se encuentren en realidad secas. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Aquí les recuerdo que por favor llenen el registro de asistencia y no se les olvide enviarlo a training a arroba raytrip.com y por favor gáname una copia a frchuleta arroba raytrip.com Muchísimas gracias. Y aquí les dejo mi número telefónico en caso que necesiten contactarme. Muchísimas gracias.